Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, las joyerías ubicadas en centros comerciales se han convertido en el nuevo objetivo de los delincuentes. En esta ocasión el atraco ocurrió en Galerías Coapa, al sur de la ciudad. La información como ya se lo adelantaba mi compañero Efraín Arguelles. Adelante, Fren. Paco, buenas noches. Dos hombres armados acabaron con la vida de un elemento policiaco, pero antes robaron una joyería aquí al interior de Galerías Coapa, en la zona sur del Distrito Federal. Vamos a ver la siguiente nota que preparamos. Minutos antes de las 12 del día de este lunes 27 de enero, dos hombres armados entraron al centro comercial Galerías Coapa, ubicado sobre la avenida Canal de Miramontes, esquina con calzada del hueso en la zona sur del Distrito Federal. Luego de ingresar a la plaza comercial, los sujetos llegaron hasta una joyería ubicada en el tercer piso. Amagaron a la empleada de nombre Daniela, a la cual obligaron a entregar diferentes joyas. El robo duró aproximadamente un minuto. Al salir de la joyería, los hombres se enfrentaron a disparos con elementos policíacos. En el lugar murió Ismael Ramírez, de 37 años de edad, elemento de la Policía Bancaria Industrial. Un testigo relata los minutos de tensión que se vivieron al interior del centro comercial. Se escucharon detonaciones, fueron como 7 o 10 detonaciones. Entonces, todos nos asustamos, ya no supimos bien qué es lo que pasó, porque inmediatamente cerraron la cortina de lo que es Liverpool. Muchos nos agachamos, nos escondimos, y pues toda la gente intentó así como que retirarse de donde estaban. Igual la gente de seguridad empezó a desalojar lo que es la plaza y esa parte donde sucedió el tiroteo. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues la verdad sí sentí miedo, nos tratamos de esconder, nos escondimos entre lo que había ahí. Los delincuentes armados y con los artículos robados entre sus manos, huyeron sobre Avenida Canal de Miramontes, a bordo de una camioneta en color blanco. Personal de la Procuraduría General de Justicia de la capital llegaron al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. Con este se consuma el tercer asalto a joyerías en tan solo 27 días de este 2014. Con información de Efraín Arguelles. Paco, después de realizar los trabajos peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y también de realizar el levantamiento del cuerpo sin vida del elemento policíaco, aproximadamente a las 4 de la tarde fue reabierto este centro comercial ubicado sobre la avenida Canal de Miramontes al cruce con la calzada del hueso en la delegación Tlalpan al sur del Distrito Federal. Todo ha vuelto a la normalidad, pero aquí algunas personas que aún continúan arribando a esta hora en la noche lo hacen con cierta psicosis luego de toda la violencia que se registró con el robo de esta joyería. De momento el reporte que tenemos, Paco, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y regresamos con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, gracias Efraín. Por supuesto, preocupante esta situación. Sobrescríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!